Esta es la mejor forma de cocinar un chuletón o cualquier pieza de carne, utilizada en muchos restaurantes y que te asegura siempre el punto perfecto. Vamos a comenzar sazonándolo, esta maravilla es de Paco Rosa. Tienes dos opciones, hacerlo el día anterior para que penetre bien, o hacerlo justo antes de cocinarlo, aunque con piezas tan gruesas es preferible la primera. Sal y pimienta negra recién molida y a la nevera 24 horas. Al día siguiente vamos a cocinarlo, primero lo envasamos al vacío con un par de ramas de tomillo, si no tienes un envasador puedes usar una bolsa de zip. Vamos a cocinarlo en un runner, también llamado subid, que mantiene el agua a una temperatura fija. La temperatura del agua será también la que tenga el producto final, nunca lo sobrepasará, por lo que nos aseguramos el punto perfecto. 52 grados para poco hecho, 56 para el punto, le llevará dos horas más o menos. Cuando esté listo lo sacamos de la bolsa y secamos la superficie con papel, precalentamos la sartén o cacerola más gruesa que tengamos, un poco de aceite y ponemos el chuletón. Ahora solo buscamos darle color porque ya está cocinado, así que un poco de mantequilla para acelerar el proceso y solamente 45 segundos por cada lado. Una vez listo lo sacamos, lo cortamos y a comer, con este método no hace falta que repose.